Macarena Shaga, bienvenido al Podcast Creativo, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, gracias por tenerme, Rob. No, hombre, bienvenida aquí a la mesa, a este estudio nuevo que va tomando forma. Me encanta que estoy de estreno. Sí, 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 está chingado porque cada capítulo siento yo aquí en México que es un paso mejor, un paso mejor, un paso mejor. Nos conocimos, gracias a Juanpa, justamente. Correcto. Nos conocimos cuando me invitó al programa de paracaídas. Al paracaídas, yo te vi así pálido. Sí, la verdad sí estaba asustado, es algo que no volvería a ser, honestamente. ¿Es en serio? Sí. Yo creo que ahora me va a tocar a mí. Te iba a preguntar, ¿no has hecho tu paracaídismo? No, pero es que ya se nos agotaron los humanos que se quieren aventar. Ya. Siempre he hecho cosas fuera de la zona de confort, yo creo que por eso estamos acá hoy sentados. Esto no estaba destinado para mí, es algo que yo vine a buscar. Entonces, como que uno si se acostumbra a acomodarse de alguna manera, creo que es más difícil cada vez, conforme pasa el tiempo, pues explorar cosas nuevas. Yo siempre digo que es muy fácil arriesgarse cuando uno no tiene nada que perder. Sí, totalmente. Pero una vez que empiezas a tener algo, una vida con, no sé, como con más estructura o más solidez o una relación como más armada, una carrera con más, ¿sabes? Este, objetivos cumplidos, empiezas a decir como, ay, caray, mejor esto no lo hago, ¿qué tal que sale mal? Sí. Y empiezas a achicarte tú solito, ¿me entiendes? Entonces, es esta búsqueda mía de no, eso, de no estar como tan cómoda. Sí, también porque justamente lo que mencionas, te empiezas a dar miedo a arruinar lo que ya tienes, ¿no? O sea, ese es también cuando, pues cuando te acuerdas de cuando estabas empezando en la carrera que estás, en la carrera que estoy, como que a veces romantizas de más esa parte del anonimato porque sabías que podías intentar lo que sea y quizá no tenías nada que romper. La podías cagar. Ajá, la neta, y hoy en día ya tienes algo que podría haberse afectado, que no es que antes no lo tenías, pero hoy en día vives de esto, es una carrera, ¿no? Antes era como un proyecto, un sueño, hoy en día ya tienes algo más establecido. Es algo bien interesante lo que dices, porque si lo piensas, creo que ahí es donde el miedo empieza a jugar un rol negativo. Porque antes, ¿no? Como que el miedo hace algo bastante interesante que es, ok, necesito salir adelante porque no hay a dónde caer. O sea, no hay una red de contención. Y entonces, claro, conforme tú empiezas a construir esa propia red de contención, que por lo menos es mi caso, ¿no? Que, o sea, no puedo hablar por todo el mundo en estas carreras que tenemos, que tienen cosas en común al final, ¿no? Pero cuando uno es self-made y todo lo que tienes te lo hiciste tú, pues obviamente que empiezas a decir, ay, cuidado, no me pises aquí, ¿no? O sea, cuidado con la mesa que la acabo de comprar. Como que uno le da mucho valor a las cosas. Y creo que empieza a haber como más miedo del negativo, de este, que no te hace decir, voy para adelante porque es lo único que puedo hacer. Sino que empiezas a decir, pero mira que si la riegas y si rompes este pedacito y si rayas la mesa. ¿Esto me costó? Sí. Y empieza algo, pues sí, como medio, como contraproducente. Que creo que es como lo más difícil de nuestra carrera. Sí, el cuestionarte constantemente. O sea, creo yo que a veces se vuelve una ironía porque a veces entras en una carrera creativa para romper un poco la monotonía o la jaula que te da el camino por default, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo irónico es que tú te acabas construyendo tu propia jaula. Sí, es bien peligroso. Y tienes que romper precisamente esa misma jaula para mantener también la carrera interesante. Sí, y creo que también uno se empieza como, a ver, a mí me pasa, amo la actuación. Y estamos acá justo porque, o sea, estoy estrenando una de mis series favoritas de mi vida. Pero soy súper consciente que, como esa es una parte que mi cabeza también ya sabe hacer y sabe manejar, la tengo que retar a hacer otras cosas. No te me acomodes de más, chica, porque además, pues este, justo, hay algo de nunca take it for granted, ¿no? Como nunca hacerlo, tomar las cosas por sentado. Sí, creo que eso se justifica en un plano físico. Así que si no haces ejercicio también te acabas quedando como estancado y vales madre. Pero también en el tema de aprender cosas nuevas y, de hecho, en el tema de retarte intelectualmente es algo que te mantiene vigente. O sea, es todo este concepto de la neuroplasticidad, que es qué tanto tu cabeza puede aprender cosas nuevas. Si tú no lo ejercitas, cuando seas más grande acabas volviéndote algo muy rígido. Sí, Steve, por eso. Es como cuando vemos a la gente grande, ¿no? Que ya tiene menos flexibilidad o que no puede caminar. O sea, yo pienso, debe ser una conexión súper importante como la flexibilidad interna que tú tienes como en la cabeza emocional y la que tienes físicamente. O sea, como que hasta a veces me da gracia y yo le digo a Juanpa, le digo tipo, tienes que estirar. Y le digo, ¿por qué? Porque Juanpa de verdad a veces no puede como hacer ciertas cosas y le digo, la flexibilidad viene en todos lados. Pero ya llegas a esta etapa y pues ya te empiezas a preparar un poco ahora sí para los 40. Y yo que tengo amigos muy grandes, pues ya ves un... Sí, 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 un cambio de idea. Cómo empiezan a afrontar su edad y te empiezas a preparar precisamente para llegar en el mejor estado. Y mucho tiene que ver la flexibilidad y también tiene que ver levantar cosas pesadas. Que yo, la neta, nunca he sido de gym, es más, no voy al gym. A mí me gusta correr, jugar fútbol, como que cosas más que tienen que ver con cardio. Pero si no empiezas a levantar cosas pesadas hoy, mañana va a valer más en el tema de... Pero es que, ve, o sea, siento que todo está relacionado porque al final se trata de eso la vida también. Como poder hacer un poco de las dos cosas. Sí. O sea, sí, diversión, correr, ir de acá para allá. Pero luego hay que hacer el heavy lifting que le dicen que es como la parte hasta emocional pesada. De como qué tan profundo puedes ir. Entonces siento que está chido como que la parte emocional y la parte física no están tan distanciadas una de la otra. Me gustaría que sí porque creo que soy mejor en la parte interna. No, es que es lo mismo. O sea, toda esta idea de la dualidad entre mente o cuerpo es un concepto que ya está completamente desacreditado. Sí. Y las ideas que produce tu mente están basadas en las condiciones materiales que produce tu cuerpo. Entonces si estás en buena forma física, te vas a sentir mejor. Se te van a ocurrir mejores ideas porque es la tierra fértil de donde nacen. Pero además que siempre, o sea, a mí que yo soy muy espiritual, yo siempre digo, a ver, sí, la espiritualidad es un pilar súper importante de mi vida. Que yo creo que como viendo hacia atrás, ojalá yo hubiera aprendido antes. O sea, estaba súper morra la verdad, pero ahora sabiendo, digo, bueno, igual es importante como arreglar esa parte espiritual primero que nada. Porque son tus bases. Y luego puedes ponerte súper intenso en el trabajo. Puedes hacer un montón de cosas, pero si esa base no está bien, como que todo lo que le pongas encima, pues como tiene una cosa ahí fuera de equilibrio. Pues eventualmente cuanto más peso le pones y las bases están poco sólidas, más riesgo corres de que se te caiga todo. Sí. Entonces, como que digo, la neta es algo bien chido de hacer y me hubiera gustado incluso hacerlo antes. Pero ahora que siento que lo tengo hecho, que es un trabajo que aprecio mucho y que al que siempre regreso. Porque incluso cuando pongo mucha energía en mi lado, yo le digo el lado del 1%, ¿no? Que es como el lado material, energía. Sé perfectamente que está la parte sensible y emocional que tiene que acompañar. Yo, ya sea en la noche, que regrese a conectar un rato conmigo, a pensar cómo estuvo el día o así. Porque si no, no vale, o sea, no es real que puedas hacer una cosa sin la otra. Pero es bien importante, sobre todo en un momento que creo que se divide todavía un poco la espiritualidad de ser como alguien productivo en el mundo terrenal y material. Es bien importante acordarnos de que, güey, somos humanos. Y si esta solo fue una experiencia emocional o espiritual, pues no tendríamos un cuerpo, ¿no?, que atender. Entonces, está bien chido. Es algo que a mí me sirve mucho y me sirve. Lo llevo a mi carrera, lo llevo a mi vida, a mi relación. Como que es tratar de como tener balance, pues, en las dos áreas. Sí, o sea, creo, me identifico con esta idea de, no sé si llamarlo el mundo espiritual, porque yo no me considero una persona tan espiritual. Es más, no me considero una persona espiritual, pero sí creo yo que para mí estos últimos años he redefinido el concepto de espiritualidad a creer en algo más grande que yo. Y eso es lo que te da precisamente la fuerza para hacer todo lo demás en el plano físico. Total. Y eso lo ves, por ejemplo, con deportistas, lo ves con gente que hace cosas increíbles, generalmente creen una causa mayor que ellos mismos. Y eso para mí es la espiritualidad. Que esa causa mayor puede ser solucionada con religión, puede ser solucionada con lo que tú quieras, con tu familia, con la justicia, con una causa más grande que tú. Pero sí definitivamente tener estos motivos ulteriores, que son el elemento espiritual, te hace dar como que ese siguiente nivel. Porque si no, cuando te empiezas a cuestionar a ti mismo por qué haces lo que haces, no tienes una respuesta. Y ahí es en donde vale madre el pa' qué me esfuerzo, no caes en el nilismo, pues pa' qué me esfuerzo para hacer cualquier cosa si nada importa. Pero qué interesante que lo dices como obvio. Para mí, es que yo crecí obviamente yendo a una escuela religiosa. Creo que muchos de nosotros fuimos a escuelas o religiosas o venimos de familias religiosas. Pero mi espiritualidad yo no la descubro a través de la religión, la descubro a través de enfrentarme a momentos muy duros de la vida y decir como, ¿qué hago? Porque es que solo veo un hoyo negro. Y esta, casi como este desafío personal de decir, yo necesito que mi experiencia en el planeta, si esta es la única vida que vamos a tener, pues romperla. Porque la verdad es que, o sea, esto que está pasando en este momento en mi vida, se ve bastante mal. Y de ahí decir, ok, vale, tengo que encontrar la manera de, le digo yo, caminar en la vereda del sol, que es como un poco elegir la luz, el lado bonito, las cosas chidas, o sea, el vaso medio lleno. Y con eso no quiere decir que no puedas ver el medio vacío, ¿me entiendes? Pero bueno, que sí hay, o sea, de dónde sacamos energía, luz, felicidad, porque pues si no también se pone un poco rough. Pero es muy simpático que para mí la espiritualidad está totalmente despegada de la religión. Como que sí creo, tú puedes hacerlo, ¿no? O sea, cada quien justo, lo que tú decías, puede creer en lo que a cada uno le sirva. Pero sí me parece importante tener un ritual espiritual que conecte contigo. O sea, a veces es nada más sentarte en la noche y agradecer, agradecer que te fue bien, que no te partiste la madre hoy en un coche, ¿sabes? O sea, cosas bien básicas, pero como que refuerzan, no sé, este lado de luz, como un chingo de amor. O sea, al final se reduce un poco a eso, ¿no? Como a amor-miedo, yo digo, la vereda del sol y la vereda de la oscuridad. Sí, que acaba siendo como una especie de religión, pero personal. Sí. O sea, y para mí también se vuelve algo más valioso, porque yo también tuve un enfrentamiento similar con la religión. Yo también estuve en la escuela católica toda mi vida. Este, hubo un tiempo que era muy católico de niño, más que nada. Y luego hubo un distanciamiento muy fuerte entre la religión y yo, al punto en el que me causaba desagrado, ¿no? Y luego ya un poco más en mis veintes también encontré como que un balance de entender que no es tan importante el hecho de que tú te creas la historia que te dé tu religión, sino el que tengas una historia que creer, algo que creer. Porque si no tienes nada que creer, nada vale, ¿no? Entonces, empieza a construir tu propia religión y haces algo que sea más personal a ti mismo. Que yo la manera simple en la que me gusta referirme es como si estás en la escuela y te encargan de hacer una presentación. La religión es el diseño de la presentación que vas a hacer. Puedes bajar una plantilla que la hizo alguien más o puedes hacer la tuya. Las dos funcionan, o sea, las dos visten la presentación. Sin embargo, creo yo que una tiene más mérito que la otra, cuando menos si lo veo yo. O sea, o si tú haces tu propio diseño, te va a representar más a ti a que si bajas un diseño que te estandarizaron, ¿no? A ver, y yo creo que indefectiblemente estamos en un momento, sobre todo las nuevas generaciones y nosotros que alcanzamos a tener un grado de conciencia probablemente mayor porque teníamos acceso a más información, donde es inevitable, o sea, es inevitable cuestionarse las cosas. Y creo que es lo sano decir como, pero ¿por qué? O sea, yo me acuerdo mucho de esta sensación, ¿no? Cuando iba a la escuela y todos me decían, pero como, ¿por qué sí? ¿No? Y porque yo lo digo. Y es como, ¿tú quién eres? Por decir que, ¿sabes? Y no es por quitarle el respeto a la otra persona, pero es porque yo no podría. O sea, ¿por qué la gente asume que porque soy más chico, porque soy más joven o porque tengo menos experiencia, mis dudas son menos válidas o mi reflexión es menos válida o sé menos? Cuando la verdad es que de niños sabíamos cosas que nos hemos ido olvidando y que cuántas veces no dices, chale, es que esto yo lo hacía bien, o sea, me tengo que acordar de cómo, ¿no? De cómo activar mi imaginación, de cómo visualizar mi sueño, de cómo, cuántas veces hacías eso de niño sin esfuerzo y ahora de grande dices, es que lo tengo que, o sea, lo tengo que retomar porque se te va la onda. Eso está bien cabrón, que creo yo que es lo más rescatable de ser niño y cuando eres adulto lo extrañas, ¿no? El tener un niño interno, el seguir cuestionándote, el seguir viendo con emoción las cosas, porque también conforme vas creciendo, pues tienes más experiencia y eso hace que veas todo mucho más monótono. Y el permitirte a ti mismo emocionarte y buscar nuevas cosas o nuevas formas de hacer las cosas es lo que acabas extrañando cuando eras niño. Cien por ciento. Y es algo que se pierde también y eso también tiene que ver con la idea de aprender cosas nuevas, de mantenerte como un alumno toda tu vida y tener la humildad de decir, bueno, no sé todo, o sea, no porque me sirvió antes significa que me voy a servir ahora y el tiempo está cambiando, entonces tienes que estar actualizando tu manera de ver la vida conforme cambian los tiempos. Hay una idea que me gusta mucho de un filósofo polaco, no me acuerdo de dónde era, pero tenía este concepto del mapa y el territorio, ¿no? Entonces lo que te quería expresar básicamente era que el mapa no es igual que el territorio, o sea, tú naces y creas un mapa mental de cómo es la vida y ese mapa mental lo creas con las experiencias que tú vives, empieza a generar un mapa en tu cabeza de cómo es la realidad. Sin embargo, conforme vas creciendo, el territorio va cambiando, entonces tú tienes la responsabilidad de actualizar tu mapa, es como si ahora es Google Maps del 2010, pues va a haber calles que a lo mejor hoy ya no existen o viceversa, ¿no? Entonces tienes tú que actualizar constantemente tu mapa para representar más acorde la vida hoy en día. El problema es que muchas veces no nos hacemos esos cuestionamientos y esos cuestionamientos es meterle esos updates a tu cabeza que actualicen tu propio mapa. Pero igual a veces, o sea, mira, es que yo tengo este, no sé si es una virtud o es un defecto, pero soy como muy mediadora, ¿no? O sea, a mí me gusta que la gente esté tranquila, que se lleven bien, como que, ¿no? Como que, pues sí, me gusta suavizar los puntos de vista y llegar a un punto medio entre todos. Entonces, como que digo, qué difícil, porque por un lado entiendo perfecto a mi abuelo que solo puede ver la vida de una manera. Y luego veo a mi hermano, que tiene ocho años menos que yo, y digo, claro, o sea, es versión 2.0. Y probablemente de él, o sea, los niños de ahora, los que están naciendo ahora, los chavitos de ahora, que dices como, claro, otra cabeza totalmente distinta. Y dices, entiendo a todos, porque también a mí me pasa, y no sé si te pasa a ti a veces, pero digo, es como que uno no sé si alcanza a valorar la cantidad de energía que demanda que tu vida funcione. O sea, ahí es cuando yo digo extraño, ¿no? O sea, que mi mamá o mi papá cocinen, que alguien pague las cuentas y yo no me entere. O sea, como que es tan difícil hacer que todo conviva al mismo tiempo, como tener una relación sana y trabajar en ti mismo y seguir en terapia, pero ir a trabajar, pero pagar las cuentas, pero ahorrar, porque, o sea, es como... Y luego ahora también updateate y estate al corriente de todo lo que está pasando, con la velocidad que cambia todo. Por favor, usa las aplicaciones más modernas, de la forma más como hábil. Es como, pues es agotador. O sea, entiendo a mi abuelo, ¿me entiendes? Y digo, claro, pues obvio. Y luego veo a mi hermano y digo, trato de aprender de él, trato de aprender de la gente que está viviendo la vida en otro lugar y desde otro punto de vista y con otra experiencia, porque... Primero porque me interesa. Creo que esto justo se junta mucho con... Un poco con lo del mapa, con lo de... El path neuronal que hay en la cabeza, con lo de los desafíos de decir, bueno, ¿qué más puedo hacer que está fuera de mi zona de confort? ¿Qué me va a enseñar algo? Sí. ¿No? Porque es lo que te mantiene un poco vigente, vivo, joven. Y digo, también se vale rebelarte y decir, yo no quiero aprender nada. No quiero aprender nada. Pero estar consciente de... O sea, creo yo que... Y va a haber un punto en donde cada quien baje los brazos en el sentido de decir, pues, quizá con lo que hice, cuando menos en cuestión profesional, ya estoy bien. Me gustaría pensar en otras cosas que no sean solamente el tema profesional o actualizarte de redes sociales o algo que tenga que ver con esa idea. Pero... Y se vale. O sea, es algo completamente válido. Y creo yo que también encuentro mucho valor en esas formas... 100%. Antiguas de ver la vida. Pero también si no ejercitas esta idea de entender que la manera en la que tú ves la vida no es la manera en la que es la vida, acabas... O sea, el problema es de que si no estás en una constante evolución, conforme más tiempo dejes que pases se va a volver más difícil. Porque lo peligroso del cambio es que resignifica tu vida. Sí. O sea, si tú vives 20 años con las mismas creencias y te las llegas a cuestionar después de 20 años que no te las cuestionaste, es voltear a ver esos 20 años y decir, no mames, a lo mejor fue una terrible persona, a lo mejor traté mal a estas personas. Por eso la terapia está cabrona. Es lo difícil. Eso es justo lo difícil, ¿no? 100%. Por eso para mí, te lo juro que es clave. Yo digo, o sea, la terapia, que es algo de... Bueno, es una de estas cosas que yo digo que me traigo de mi tierra porque yo nací en Argentina y la terapia en Argentina está muy normalizada. O sea, yo crecí con muchas amigas, con mucha gente diciendo, ah, es que el psicólogo, el analista, tu whatever. Y no tanto en otros lugares del mundo. Y para mí, la terapia es un lugar donde yo me siento a hablar de mí sin ningún filtro porque si no, o sea, siento que está cañón. O sea, no te puedes sentar por ahí con cualquier persona a hablar de tu vida y de solamente de ti donde tú eres lo único que importa porque de repente digo, ay, no, qué vergüenza, ¿no? O sea, como qué gólatra porque solo voy a hablar de mí. Y ese es un lugar a donde voy a hablar de mí pero de cómo viví las cosas, de qué sentí y de por qué lo sentí. Y luego resolver cosas que justo si no te estás como updateando se empiezan a atorar. Yo siempre le digo a mi hermano que esta es una frase que yo me inventé y me gusta mucho. Le digo que hay que vent, hay que sacar las cosas porque lo que se estanca en el cuerpo se pudre y lo que se pudre apesta, apesta. Y cuando lo digo así, lo puedes pensar desde un nivel físico, ¿no? O sea, como si lo piensas las enfermedades más cabronas es que tu cuerpo se autoataque, ¿no? O sea, como cosas bien feas. Sí. Y que empiece a realmente hasta cambiar tu química y tu olor, ¿sabes? Como que está cañón, es muy loco lo que pasa a nivel físico. Y un poco emocional también, como alguien que todo ve como si la vida oliera a pedo, ¿sabes? Como que con esta cara de... Y le digo que a veces nada más hay un ejercicio que tengo que se llama venting. No es como que me lo inventé yo, es una palabra en inglés que la gente usaba como para decir bueno, nada más voy a sacar lo que traigo adentro, ventilar. Pero yo siempre antes de decir eso digo como universo, voy a cerrar aquí mi cúpula, voy a decir todo lo que necesito sacar de adentro mío, no te lo tomes personal, o sea, no es en serio, ¿no? No estoy haciendo un statement, estoy simplemente liberando, sacando la basura, literal, voy a hacer un nudito y voy a tirar la basura. Y es bien productivo porque al final todo el tiempo estás reseteando y todo el tiempo estás pues un poco limpiando tu espiritualidad y tu cuerpo, están justo como, no sé, siento que toda nuestra conversación ha estado muy bien direccionada en ese sentido, pero como que está bien amarrado. yo tengo este ritual en la mañana que tomo mate, el mate es un té, bueno, un tipo de hierba argentina que para mí es... ¿Traes tu bolsa de mate aquí o no? La verdad, no, porque la tomé en mi casa porque por suerte accediste a no verme tan temprano, las mañanas son como algo muy mío, o sea, como que no, trato de no compartirlas mucho y en este ritual de la mañana tomo mate y yo tengo la teoría que tengo las primeras dos o tres horas de la mañana de ayuno, yo no como, solamente tomo mate, agua, té, ¿no? Como que particularmente mate que me gusta mucho, te da energía además porque siempre pienso tu cuerpo primero tiene que depurarse, o sea, primero tu cuerpo, el mate es un diurético también, entonces como que te limpia, como que te da un refresh y luego dices, ok, va, perfecto, ya puedo comer, ya puedo, ¿no? como arrancar la vida, como que para mí este mood de limpiarte en general es tanto espiritual como físico, o sea, como que sí creo que tienes que, antes de arrancar tu día y sumarle más cosas a tu cabeza, a tu cuerpo, te tienes que limpiar. Sí, totalmente, digo, de todo lo que dijiste me gustó la idea del venting, porque definitivamente sí, o sea, lo que acaba reprimiendo en la psicología dicen que resurge como síntoma, o sea, hay ciertas cosas que tú haces y no te explicas de dónde salen y es porque tú lo reprimiste y tu inconsciente lo está disparando y eso tiene que ver con muchísimas cosas, no solamente en temas quizás superficiales sino de traumas de tu infancia que después acaban resurgiendo como otra cosa que dices ¿por qué estoy haciendo eso que estoy haciendo? porque tienen que ver con ese procesamiento que no quisiste hacer y que tu inconsciente te lo está dando. Otra cosa también que tiene que ver con hablar las cosas o decir lo que sientes, a mí me sirve mucho el escribir, yo escribo mucho y más como ejercicio terapéutico amo porque es esta idea de que tienes tú hay algo que te va a sentir mal tienes tú algo que te va a sentir incómodo si tú no lo atraviesas con lenguaje acaba siendo una abstracción muy ambigua de que algo simplemente te sienta mal te va a sentir mal perdón a la hora de tú expresarlo o incluso escribirlo tú lo estás delimitando o sea, decía Lacan que la palabra mata la cosa y es esta idea de delimitar precisamente qué es lo que te está atormentando en un recuadro en una idea en una oración y eso te va a permitir poder explorarlo ver qué tiene razón qué no tiene razón encontrar como que las contradicciones y empezar a desmantelarlo entonces el tema de ventilar no solamente para que no acabe después surgiendo como síntoma sino para delimitar qué es lo que te está pasando se acaba volviendo liberador porque ya le puedes poner nombre y apellido ya cuando tiene nombre y apellido lo puedes empezar a trabajar es esta idea por ejemplo que los alcohólicos tienen que aceptar primero que son alcohólicos antes de empezar a trabajar en el alcoholismo porque si no lo aceptas cómo lo vas a trabajar entonces me gustó mucho esa idea y definitivamente lo comparto sabes que ahora hablas de escribir y a ver obviamente uno va teniendo como sus momentos para cada ritual o como bien hablábamos vas evolucionando y por ahí no te siguen funcionando las mismas cosas que te funcionaban antes entonces creo que también es muy sabio decir bueno este ritual me funcionó por un rato ahora no o sea ir cambiando ya me aburrí es válido es válido o sea yo cuando me dicen no es que tienes que meditar le digo bueno o sea sí tengo que meditar pero también tengo que hacer ejercicio pero también tengo que comer sano pero también tengo que ir a trabajar o sea bueno pues hay una lista infinita de cosas que tengo que hacer o sea no siempre se logra hacer todo pero encontrar la manera en la que tú puedes hacer eso y para mí por un gran periodo de tiempo ahora es algo que hago particularmente cuando lo necesito pero por años te estoy hablando durante este ritual de la mañana del mate yo escribía tres páginas durante 20 minutos antes de que tu cabeza esté como muy activa te sientes a escribir tres carillas de página y no tiene que tener sentido esto es algo bien interesante no tiene que tener nada de sentido simplemente tienes que poner ahí lo que estás sintiendo puede ser de que me paré y me siento fatal porque anoche comí demasiado y ahora me duele la barriga y estoy de muy mal humor o sea pueden ser cosas así hasta dudes que ayer me pasó tal cosa y ahora me doy cuenta que no me siento bien al respecto y ahora creo que tengo que llamar por teléfono sabes como que llegas a conclusiones tú solo es como una especie de terapia contigo mismo a mí me gusta mucho ese ejercicio y coincido que el journaling es básico para la vida o sea creo que no no dimensionamos lo importante que es poner las emociones en un papel y luego las puedes quemar o sea no tienes que estarlas leyendo no es como tu diario íntimo de querido diario siento que cuando le dices a la gente escribe piensan que no sé o sea que es una historia que tiene que tener principio y fin no tienes que tener responsabilidad de que haga sentido ni siquiera para ti es como un ejercicio más de pues de ventilar vale exacto pero sí completamente este a mí y también creo yo que hay distintas actividades que cumplen esa misma función o sea para muchos es el ejercicio a mí por ejemplo que me gusta mucho correr yo experimento lo que le llaman runner's high de estar corriendo y realmente sentir felicidad o sea realmente es como un ejercicio en donde quizá distraes un poco a tu mente consciente y eso hace que empieces a pensar distintas cosas empieces a hacer distintas conexiones que si no estuvieras en ese mismo momento no lo tenías pensando es como un momento muy específico es como un y digo tiene que ver con desbalances hormonales o con balances hormonales con endorfinas con neurotransmisores que hacen que tu cabeza precisamente tenga buenas ideas por eso esta idea de que no existe la dualidad entre mente entre mente y cuerpo es parte de de lo mismo que loco o sea de verdad hablando o sea siento que va a salir de este podcast y voy a regresar a mi ejercicio es que en serio es muy difícil sobre todo cuando yo ahora llevo dos años casi adentro de un set sin parar y se empieza a volver como muy desafiante ir a hacer ejercicio es que no siempre tienes que estar balanceado o sea hay veces en donde tienes que priorizar ciertas cosas sobre otras yo también mis últimos dos años no hice casi nada de ejercicio subí un chingo de peso físicamente no me veía muy bien y luego me di cuenta de que no mames si me veo terrible y empiezo a trabajar un poco en la parte física y o sea como que tenemos esta idea y esto es un sesgo cognitivo que se llama y tiene que ver mucho con cuando el ser humano cuenta historias de su vida que se llama en inglés se llama hindsight bias en español es la falacia del historiador y es esta idea de ver tu recorrido de un punto A o punto B como una línea cuando en realidad no es así o sea si tú intentas contar la historia de tu vida o yo la intento contar vamos a generar una cronología que realmente no existió lo hacemos por un recurso narrativo y por hacerlo más simple para comprender la realidad es que muchas veces no sabes ni que estabas haciendo muchas cosas fue gracias a la suerte que te salieron y muchas cosas que te salieron mal tú ni siquiera tuviste la culpa entonces creo yo que tenemos esta idea de que el ser humano siempre tiene que tener su vida social su vida personal su vida laboral balanceada y no es cierto o sea hay veces en donde ves que hay un pozo y pues te tienes que enfocar en ese pozo o ves una oportunidad muy grande y te tienes que enfocar en esa oportunidad y no existe esa idea cuando menos en mi experiencia de estar siempre balanceado es la meta es la utopía pero no es algo que se vea muy factible todo el tiempo creo que hay algo bien importante de lo que dices ahí porque primero que también le quita mucha presión a esta como utopía de perfección que fue uno de mis grandes aprendizajes de vida el dejar de estar todo el tiempo buscando lo perfecto haciendo terapia de hecho en uno de mis momentos como más claves que yo me acuerdo que estaba viviendo en Colombia y había muchas cosas desequilibradas en mi vida muchas pero ya era de que yo ya de verdad ya estaba muy cansada y este terapeuta fue de esa gente que me cambió la vida Santiago Meléndez que lo amo y me dijo Pata me decía él Pata bueno es mejor que perfecto bueno es mejor que perfecto porque bueno es real bueno existe perfecto nunca ve la luz del día ¿sabes? entonces como que hay siempre esta búsqueda que todo sea perfecto y creo que también decir esto es lo suficientemente bueno como para que exista claro le quita mucha presión y un poco retomando tu idea de uno nunca está al 100% en algo más bien uno nunca está al 100% en todas las áreas creo que también es real o sea porque uno solo tiene el 100% de su energía tú tienes tus 24 horas al día y qué vas a hacer con ellas y bro o sea lamentablemente y a mí que me gusta el beauty sleep tienes que dormir 8 horas y si no pues hay otras consecuencias que tu cuerpo paga porque no se regeneran tus células porque no alcanzas a que tus antioxidantes estén como al 100 y entonces tu cara se empieza a caer y tú te empiezas a marchitar por dentro aunque no lo veas y empieza como un proceso como pues sí degenerativo de tu cuerpo de tus células lo cual yo no estoy porque a mí me gusta mucho la medicina preventiva entonces yo no estoy dispuesta a sacrificar entonces me quedan el resto de las horas pero esas 8 ya me valieron y aparte aunque siempre vas a querer más el ser humano es un ser que está condenado a siempre buscar más como mejorar entonces aunque tú llegues a lo que hoy en día es tu definición de perfecto el día de mañana es como un arcoiris va a acabar tú te acercas a ella y va a acabar estando todavía más lejos sí que dicen el pasto siempre se ve más verde del otro lado y es cierto sabes que ayer hablábamos hablamos de hecho con Juanpa yo como que tenemos a mí me gusta mucho hablar soy como muy habladora y muy opinionated dicen tengo muchas opiniones entonces como que estábamos hablando de cuál es un poco la no me voy a acordar de la palabra pero me vas a tener que ayudar ¿cómo se dice en el creo que es en el ameri en el no en el americano no en el en un deporte en el béisbol ok cuando las no 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 en el americano en el americano ok cuando mary algo hail mary ajá hail mary yo iba a decir bloody mary si es una jugada en americano en donde ya la sacas estás perdiendo el partido tienes una jugada para empatar o ganar y haces un hail mary una ave maría es un hail mary porque supongo que bueno pues ojalá que la atrapen allá pues estábamos hablando de que más bien hay ciertas cosas en nuestras carreras que tienen que ser un hail mary en vez de un gol en vez de un objetivo porque creo que es bien fácil un poco retomando lo que tú estabas diciendo como pues la vida que yo tengo ahora la soñé yo soñé ser actriz de niña soñé poder ser independiente soñé poderme pagar absolutamente todas mis cosas y no depender nunca más de nadie soñé poder ayudar a la gente que está a mi alrededor soñé poder tener cierto poder como vocera para para que mis opiniones fueran escuchadas soñé que no me vieran hacia abajo los hombres soñé eso y es algo que yo construí en mi vida y evidentemente hay cosas que sigo construyendo no es que mi vida esté perfecta pero sí es buena sí claro se vale voltear a ver y decir órale pues has hecho un buen trabajo exacto y decirte hasta una palmada obviamente hay una cuota de suerte que yo no manejo si no hubiera estado parada ese día en ese lugar cuando Pedro Damián que es la primer persona que me dio un trabajo me cruzó y yo no hubiera estado vestida de esa manera que por algún motivo llamó su atención y me hubiera pintado el pelo de güero blanco que nunca lo había traído así y me hubiera llamado la atención quién sabe me entiendes no sé si hubiera llegado aquí y yo igual hice todos esos pequeños pasos para que ese momento sucediera pero si el universo no me hubiera ayudado el timing no me hubiera ayudado la suerte no me hubiera ayudado probablemente no estaría donde estoy hoy eso es una realidad hay una cuota que uno no controla pero yo sí creo que la mayoría de las veces la suerte es la oportunidad y la insistencia y la perseverancia que se juntan y entonces te toca el golpe de suerte claro la constancia y el estar ahí hacen que el elemento fortuito se vuelva más probable o sea si estás todo el día intentándolo pues vas a ser casi que el hecho de que no te pase algo con suerte sea una improbabilidad exacto justo es que usaste la palabra clave probabilidad es una cuestión matemática si lo piensas si tienes dos dados en la mano pues cuánto tiempo te puede tardar no sé o sea que te salga x combinación pues a veces te sale a la primera a veces te tocan 10 intentos pero créeme que hay una probabilidad de que no sé en 100 tiros te salga un par de veces y más que nada porque si existe un mérito y un talento en que cada vez que lo intentas te vas a acabar haciéndolo un poco mejor y te vas a dar un poco más probabilidad o sea vas moldeando el dado con cada tiro entiendo que siempre hay un factor de suerte o sea nunca va a ser una certeza pero con cada intento si te das a ti mismo más probabilidades de que te toque precisamente la suerte es como el póker el póker tiene este elemento de suerte pero hay jugadores que son los mejores del mundo porque tienen el talento para ponerse en posiciones en donde la suerte los favorezca y no siempre ganan pero ahí están la gran mayoría de las veces a comparación de otros jugadores pero es que es muy interesante hasta me lo llevo para mí acordarnos tratarte de poner en posiciones donde la suerte te va a favorecer o te puede favorecer porque mi papá siempre cuenta que claro la gente ahora ve mi carrera o ve mi vida o ven mala fortuna y le escriben y le dicen como oye que bien está tu hija o no sé o lo que le digan espero que no le digan que mal está tu hija porque sería tristísimo pero como le escriben para felicitarlo porque hay gente que me vio nacer o me vio crecer y mi papá dice es que ellos nada más ven la punta del iceberg y es muy poca la gente que conoce todo el esfuerzo toda la constancia toda la dedicación que requiere estar en una posición de quizás hoy la suerte me favorezca quizás hoy quizás hoy la libro quizás solo por hoy me voy a parar ahí solo por hoy voy a hacer este esfuerzo pero como que este espíritu de aventura y de y de el extranjero se sembró desde muy eh temprano es chistoso porque uno empieza a como tú dices hacer la línea claro lineal si el tiempo tiene esta característica pues por eso la nostalgia es tan poderosa porque solo resalta lo bueno si literalmente entonces bueno siendo muy positiva fue un camino pues si muy desafiante muy sinuoso muy largo y yo cuento pues al final estamos o sea realmente son muchos kilómetros tanto de distancia y yo creo que emocionales también entre Ciudad de México y Buenos Aires es muy lejos está del otro lado del mundo son 10 horas o sea es casi un vuelo a Europa ¿me entiendes? del otro lado del mar entonces pues fueron yo a los 15 años empiezo a trabajar de modelo en Argentina ¿ahí vivías en Buenos Aires? no viajaba de noche a Buenos Aires trabajaba y me regresaba de noche de nuevo ok o sea muy muy intenso muy intenso una una parte de mi vida de la cual no hablo tanto por ahí porque justo como que todos tenemos nuestras batallas y creo que siempre en general como humanos nos es más fácil pensar que al otro le fue más fácil ¿no? pero he hecho las pases con que a veces mucha gente va a pensar que lo mío es una por ahí una cuestión de suerte y que por ahí no me merezco lo que tengo pero creo que la gente que está a mi alrededor sabe el sudor y las lágrimas que me costaron llegar hasta acá además de bueno todo el esfuerzo económico porque lejos de lo que uno piensa ¿no? no fue mi condición de vida o sea yo no tenía todo puesto para estar aquí ok seguías en la escuela si pues estabas en chinga si y bueno obviamente pues tenía que ir como contando mis faltas ¿no? porque pues no puedes faltar mucho a la escuela entonces como que iba eligiendo muy bien mis faltas o sea de que iba enferma la escuela porque mis faltas eran guardadas para el trabajo y las primeras oportunidades ¿cómo te llegan? o sea ¿te das de alta a una agencia? ¿cómo es eso? sí como que a ver estamos hablando que era 2010 o sea no había redes todavía o sea no es como que ajá o sea creo que apenas existía twitter y facebook ajá y facebook entonces no es como que podías tener instagram ajá o acceso a una agencia decir bro quiero como hola me pelas o como que solo era muy lineal ¿no? y tenías que cumplir ciertos requisitos muy específicos y y como que no valía mucho tu opinión ¿no? entonces como que fue una época bien dura porque si bien creo que estaba muy este estaba tan determinada lo que quería lograr que no me importaba como tener que sufrir ciertas cosas en el camino como que estaba demasiado enfocada pero obvio ahora veo para atrás y digo que duro o sea que duro convivir con ciertas cosas y que duro escuchar ciertas opiniones y que dudo sortear ciertos desafíos que a los 15 años no estás preparada para ¿no? para como sobrellevar y y te juro o sea un poco aplaudo como mis valores y mi intuición en ese momento de decir como esto se ve sketchy ya bordéalo ¿no? como que tuve muy buen ojo para quiero creer pero en serio siento que tuve buen ojo como para esquivando cosas que pues que se presentan en el camino que no están buenas y empiezo a trabajar más seguido en Buenos Aires como que para mí era muy importante terminar de estudiar en la escuela a la que fui porque una escuela muy exigente y muy católica ¿no? y entonces no creían que lo que yo estaba haciendo era digno en muchos sentidos en la escuela claro porque pues al final del día es una niña que se sale del molde del molde que está puesto para hacer y siempre eso viene con un desafío y siempre viene con alguien que te va a decir pero tú ¿por qué estás haciendo esto? y te habrá pasado a ti también en tu sabes en tu propia experiencia en tu industria y en tus formas de romper estereotipos y mentalidades entonces no lo tomo personal es parte de justo de tener una voz y en ese momento no lo sabía pero estaba descubriendo mi voz que decía pero ¿por qué tengo que seguir estos pasos? ¿por qué tengo que ir a hacer esto? porque si yo o sea yo sé que mi vida está en otro lugar o sea lo podía sentir que me tenía que ir en búsqueda de ese sueño y así un poco llegó a México después de como mucha mucha vuelta ¿no? muy silencio pero terminas el último año entonces en la escuela pero lo terminas en línea lo terminas no, no te digo o sea fui a cursar a esa escuela tengo mi degree del colegio en el que empecé o sea como que para mí era sabes un reto personal sí porque seguramente había caminos más fáciles o sea pero pero yo les dije es que yo les voy a demostrar a ustedes que yo puedo ser la persona inteligente que yo sé que soy y además ser a mí hay un término que me gusta mucho que es street smart ¿no? que es como no sé cómo se dice en español pero es como inteligencia de la calle y sí considero que tengo eso porque porque he sorteado la vida ¿no? porque nadie nadie me acompañó de la mano y me dijo Tena aquí estás y está bueno o sea aprendí muchas cosas que no sabría si no y también era muy importante para mí decir y además voy a cumplir mis sueños entonces como que esa fue como una de esos primeros no sé logros bien importantes de sí como cosas que quería probar sí alimentado muy cabrón con querer probar hasta a mí misma ¿eh? sí, sí, sí como de es una fuerza bien poderosa tener eso o sea el y creo que se da más de joven que quizá de ya más grande pero me identifico mucho o sea a mí también me muchas cosas lo hice por esas mismas ganas de querer probar yo cuando estaba estudiando era muy chaparrito o sea yo era el más chaparro de toda mi generación me encanta que todos tenemos algo ¿no? en la infancia que nos marcó pero por mucho y para mí eso constituye una parte bien cabrona de mi personalidad porque yo me metía yo era jugador de fútbol y pues era un yo era muy chaparro a comparación de los demás pero eso me hacía esforzarme todavía más para comprobar que sí merecía estar ahí y siento que acabé agarrando eso de mi infancia y me lo acabé llevando a otras cosas en mi vida y muchas cosas también el ser de Monterrey a comparación de un país tan centralizado en un tema de entretenimiento te da también unas ganas de demostrar que aquí también se pueden hacer cosas chingonas y definitivamente el querer comprobar a veces es algo que te acaba beneficiando porque te va a sacar lo mejor de ti y yo le digo yo le llamo a eso hambre pero lo que creo que es bien importante es que no es con el resto o sea yo no tengo nada que demostrarle a nadie la verdad menos a estas alturas de mi vida maybe cuando tenía 15 o 16 años creía que sí pero ahora siento que ya hago las cosas por mí como probarme que sí puedo hacer esto probarme que sí puedo no sé como lograr nuevas cosas que todo el mundo te está diciendo que no puedes hacer es que realmente siempre se trató de comprobarte a ti mismo nada más que lo entendías de una manera distinta cuando eras chico porque realmente le estabas intentando comprobar a lo que tú creías que los otros creían de ti entonces acababa siendo un rebote sí un rebote que realmente se trataba de ti o sea tú te estabas comprobando a ti mismo nada más que te era más fácil echar la culpa a los demás para no tomar esa responsabilidad y conforme vas creciendo a mí también me acabó pasando eso que dices bueno es más que nada un reto personal o sea se trata de mí ¿no? y me gusta o sea por ejemplo a mí me gustan mucho los deportes que dependen de una sola persona los deportes que una persona tiene toda la presión me gustan se me hacen muy chingones las artes marciales mixtas me gusta mucho el ajedrez por lo mismo el tenis el golf o sea ese tipo de deportes en donde todo recae en una persona en ti claro sí sí ajá porque no sé me gusta sentir como esa culpa extrema o ese mérito también extremo si salen las cosas bien sí yo digo que algo que me ha servido a mí no sé si es para todo el mundo y no sé si aplica pero todo es energía lo bueno lo malo que uno cree que le pasa en la vida todo es energía y todo lo puedes capitalizar sí o sea no solamente desde el lugar de decir todo lo malo me trajo aquí o todo lo que yo no pensé que era positivo me trajo aquí que es un hecho sino esta cosa como de cuando tú sientes enojo cuando tu pancita te arde eso es energía tú la puedes dejar ahí atorada y que se pudra o dejar que te aplastes este día que el miedo se desperdicia en el cobarde la miseria se desperdicia en el miserable o sea puedes sentir miedo pero si eres un cobarde vas a dejar que te aplaste puedes sentir miseria o tristeza pero si dejas que te aplaste pues la vas a desperdiciar en lugar de canalizarla canalizarla para hacer cosas chingonas entonces yo siempre digo o sea yo cuento mucho un momento o sea como que todo me remite obviamente a mi experiencia porque es lo que tengo ¿no? pero una parte de mí en un momento que que fue muy duro eh porque hay momentos duros en este proceso un poco lo que tú contabas antes eh me acuerdo de sentir como fuego en la panza y yo decía es que esto es no puedo creer o sea no puedo creer que esto me está pasando a mí de que no puedo creer no puedo creer que esto que pensé que era lo peor que te podía me está pasando y me acuerdo en ese momento decir no puedo mandar nada afuera que no sea positivo porque eso no está de acuerdo con mis valores o sea esto no lo puedo redireccionar hacia alguien ni lo puedo volver a mandar o sea me toca hacer filtro de esto y canalizarlo y y en esa experiencia de vida como que aprendí que justo que todos los golpes y toda la todo ese tipo de cosas que que no suman de entrada son igual de poderosas y a veces hasta más porque porque sentimientos como la rabia o el enojo ¿no? o la traición son cosas que que se sienten hasta más que una montaña rusa que una carcajada que una buena fiesta ¿me entiendes? y y y dices ok son sentimientos que tienen mucho poder canalizarlos o sea transformarlos porque la energía o sea y no nos lo inventamos nosotros no se destruye se transforma con ese mismo principio entonces yo también puedo transformar las cosas que me pasan ojo con esto no estoy queriendo decir que obviamente las cosas no te duelen o no las sienten o no te pasan o sea sí sí te pasan y sí sí está de la jet pero pues bueno ¿qué hacemos? sí te toca intentar hacer que cuando menos surja algo bueno de todo eso que te acaba pasando ¿no? sí y es este día también de que pues a lo mejor hay hijos que tienen padres que no fueron las mejores personas pero acaban siendo grandes personas y también hay ocurre lo contrario hay hijos que dejaron que esa misma energía o sea independientemente de si es para bien o para mal las cosas que te pasan te acaban definiendo está dentro de ti el tener esa capacidad de poder interpretar las cosas para generar historias que a ti te guste contarte ¿no? que eso tiene mucho que ver con el trauma o sea trabajar en un trauma es contarte una historia que te haga sentir no como un agujero negro no como algo que lo evites ¿no? como la luz que no pasa por un agujero negro sino que como que lo dejas ahí en un lado sin tocar y es difícil definitivamente suena mucho más bonito en teoría que en práctica en práctica es dificilísimo hacer eso pero si se puede es una gran herramienta que tienes en tu vida sí y también haces que tu vida sea algo que que dependa más de cosas que tú puedes controlar justo es lo que yo te iba a decir creo que hay una parte obviamente que cuando hacemos cuando uno está como actor analizando su personaje hay un primer desglose que haces de tu de las herramientas ¿no? que te dan para contar esta historia y uno de los primeros filtros se llama circunstancias dadas que como dice la palabra es básicamente ¿cuál es el el recurso que tienes a tu alrededor? ¿cómo naciste? ¿dónde naciste? ¿cuáles son tus condiciones? todo ¿no? sociales, económicas religiosas culturales ¿cuáles son esas marquitas con las que ya la vida te mandó? y eso mismo pasa un poco en la vida real todos tenemos circunstancias dadas y no las podemos cambiar o sea lamentablemente o fortuitamente porque justo hay cosas que si no fueran como son no seríamos las personas las personas que somos aunque parezcan negativas entonces esas circunstancias dadas ya están ahí ya vienen a mí que me gusta mucho te digo la espiritualidad y que siempre voy como complementando con distintas informaciones o distintas teorías o distintas ciencias o creencias en la astronomía en la astrología hay una un poco una corriente de que como tú naces a una hora en un día en un lugar del mundo ese es tu scan ¿no? de tu radiografía astral ¿no? y si tú lo piensas y creemos que un poco hay decisión como puedes creer o no pero si tú tienes algo de injerencia en a dónde vienes en el mundo si esta es la experiencia que tu alma eligió para tener en esta vida pues ahí te viene como tu mapita ¿no? de bueno ok yo voy a nacer más o menos en estas condiciones voy a tener estos desafíos estas estos son como mis habilidades que voy a nacer con y a mí me gusta un poco pensar que de alguna manera yo elegí esas condiciones para hacerme responsable porque creo que es muy fácil culpar a el resto por todo lo que nos pasa sí una vez es a tus papás luego es a la vida luego la sociedad luego el país y no digo que no evidentemente todas esas cosas influencian en uno pero a mí sí me gusta pensar que tenemos por lo menos un rango para maniobrar claro ¿sabes? es la diferencia entre ser víctima y victimizarte total puedes ser víctima de situaciones y todos lo somos de cosas que no controlamos de injusticias que se nos cometen pero el tomar una actitud de victimizarte es lo que acaba haciendo que dejes que esa cosa mala que te pase te acaba aplastando eres víctima y nada más no te victimizas sí entiendo que existen unas circunstancias dadas con las que todo mundo nacemos y es nuestro deber precisamente no dejar que nos aplasten y tomar una actitud más que no tenga que ver con la victimización y eso creo que aplica muchísimo tanto en la vida pero también como en el arte creo yo que en el arte el arte si te pones a pensar es una serie de decisiones que tú tomas y tú a estar limitado en un ámbito artístico básicamente es decir bueno estas decisiones ya se tomaron por mí qué puedo hacer con lo que queda entonces acaba muchas veces siendo incluso liberador algo liberador hay una cita de un pianista que se llama Stravinsky que dice entre más me limito más me libero o sea el tener estas limitaciones previas te hace se me puso la piel chinita porque sí tener boundaries tener este barreras hace que uno se tenga que poner creativo claro y acabas muchas veces las mejores piezas de arte acaban saliendo de las grandes limitaciones que tienes de ti enfrente o sea si estás en una cárcel y quieres hacer arte pues tienes que hacer arte con lo que tienes enfrente de ti y ahí es en donde el ser humano saca más su creatividad el darle intentar dar la vuelta de las limitaciones que te pone la vida 100% de acuerdo pues yo creo que no está tan lejos de lo que ha sido mi experiencia o sea yo sí creo que acabé haciendo arte dentro de de esas limitaciones y también doblegando un poco esos límites que estaban pues impuestos ¿no? por las condiciones dadas y y es la neta es yo siempre cuento ¿no? que me levanto en la mañana y me duermo en la noche y digo gracias porque como me gané lo que tengo no le debo nada a nadie y eso es muy liberador claro ¿en qué momento llegas a México después justamente de graduarte de ahí? sí un poquito más curvilínea la la transición pero ¿fuiste a Colombia antes? ¿me platicaste si fuiste en Colombia o eso? fue después o sea como que México se convierte en mi base por cosas de la vida o sea como que me contratan para hacer un trabajo acá y entonces yo vengo hago unas unas fotos para es muy chistosa esta historia porque es una marca de maletas que se llama Chloe que está en el aeropuerto o sea la ves todavía y yo y yo lo comparto mucho porque a veces uno no sabe cómo le cambia la la vida a la gente entonces ellos me traen nada más por tres días para hacer este pues este shooting y y y fue fue o sea yo me acuerdo de llegar a México y de sentir este es mi lugar como dice René de calle 13 si trabajo aquí pues aquí tengo mi casa y me encanta esa frase de él porque esa fue la sensación que yo tuve y un poco me apadrino México y por eso es mi casa y por eso lo ven en en mis creencias lo ven en mi acento reflejado porque de acá soy para mí ¿sabes? mi corazón es también de acá mis raíces también son de acá y ¿ahí hacías exclusivamente modelaje? ahí todavía hacía solo modelaje y conducción ok pero tu meta de cuando empezaste era la actuación ahora el modelaje o yo creo que siempre fue la actuación o sea la primera 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 vez en mi vida que hice un comercial tenía creo que 10 años ok ¿de qué era? de kinder ¿de kinder? sí el chocolate ok ¿qué chocolate te acuerdas? el de la barrita buenísimo o sea buenísimo y y y me acuerdo de esta sensación de estar enfrente de la cámara y decir o sea es que de aquí soy o sea es muy creo que cuando uno conecta con su con su talento con su con su propósito un poco te pasa así como un fuego de ¿qué es esto? es como que te quita el aliento ¿no? o sea sobre todo esas primeras experiencias luego se complica obviamente no tiene muchos layers pero pero me acuerdo muy bien de esa sensación y y siempre se quedó en mí lo que pasa es que parecía un sueño tan guajiro que no es como que decía ah sí yo quiero ser actriz y como que decía es que no sé qué puedo ser como que en mi cabeza yo decía bueno puedo aspirar a ser conductora quizás ¿no? como ya estaba haciendo conducción y y bueno no sé la vida me me acompañó un poco en el proceso y yo siempre cuento que a veces no siempre es necesario saber como exactamente cuál es la la meta final porque van cambiando no sé si te pasa a ti pero como que el objetivo final va sí sí 100% si me hubieran preguntado hace 10 años y qué hubiera que hacer pues no hubiera dicho tener un podcast o sea es esta idea de y cuando menos en mi caso era yo sabía que quería vivir de mis ideas y de mis proyectos el el formato o el medio en el que las iba a acabar desenvolviendo para mí era lo menos importante y es una es una idea que hasta la fecha la sigo manteniendo o sea si el día de mañana el podcast vale madre pues yo encuentro otro medio en donde intentar transmitir y vivir de mis proyectos o sea si el día de mañana son hologramas pues bueno me vuelvo hologramar o sea el medio es lo de menos lo importante para mí es ese camino de curiosidad que en mi caso es lo que lo que guía mis pláticas o lo que yo hago y el cómo se desenvuelve no me es tan importante y que mira creo que acá estamos topando con algo bien importante porque siento que hay un error muy común y es que cuando uno quiere llegar a un lugar yo siempre digo que tienes que poner una dirección en el GPS porque si no es como ir sin norte ahora algo de lo que no nos hablan mucho y que no nos enseñan es que lo que tienes que poner en el GPS no es cómo quieres llegar sino con qué a dónde cuál es el cuál es el valor como el que rige ese camino porque eso es lo que te va a dar la dirección y un poco acá justo o sea yo sabía que yo quería transmitir mis valores que quería contar historias que quería tocar corazones yo sabía eso no sabía cómo iba a pasar gracias a Dios fue actuando que era algo de las cosas que yo más quería hacer pero si no hubiera sido así hubiera encontrado seguro la manera de transmitir mis ideas de otra manera porque para mí ese era el valor entonces creo que es clave lo que estamos tocando porque no sé si siempre supe que iba a ser actriz probablemente no probablemente si mañana dejo de actuar voy a seguir encontrando la forma de que mi cabeza y mi corazón guíen el proceso porque la vida es muy cortita entonces si acabas agarrando tus formatos favoritos que en tu caso te gusta la actuación a mí la verdad es que también me gusta mucho el podcast pero no es lo más importante o sea lo importante es esa como tú dices dirección o esa estrella polar que te da un sentido de hacia dónde apuntar y luego ya después lo aterrices en un lugar en específico pero que vaya alineado con esa estrella con esa estrella y eso es un poco como lo que yo creo que muchas veces pregunta la gente no pero ¿cómo logras? ¿cómo vas de acá a allá? y es como no hay un camino trazado y ningún camino y ninguna experiencia es igual a la otra pero creo que esto que estamos diciendo es es súper importante incluso ayer lo hablaba ¿no? y en esta venting filosofando día domingo ¿no? el momento para como que decía es que algo está pasando como está cambiando el mundo o sea yo estoy estrenando Mala Fortuna que de hecho no se la pueden perder porque está en Prime Video y está el primer capítulo ¿te lo viste? ¿te gustó? sí sale un primo no sabía que salía mi primo ¿quién es tu primo? Octavio Hinojosa no manches que Octavio es tu primo sí, sí, sí él está muy bien muy bien en la serie ay lo quiero bueno pues tienen más motivos para verla pero es uno o sea cuando digo que es uno de mis proyectos favoritos lo digo en serio o sea es un tipo de historia que quiero contar es algo que me divierte es algo que es desafiante como actriz pero también como como vocera ¿no? o sea como hay una historia súper importante que justificar y conforme avancen los capítulos ojalá te la eches porque está siento que está muy chistosa sí, sí me la va a aventar y siento que tiene mucho de lo que estamos hablando tú y yo ahora de las condiciones dadas las circunstancias dadas no estaban chidas para para este personaje ¿y qué pasa? me empieza a pasar que entonces digo bueno pues yo hay otras historias que ya no quiero contar sí ¿sabes? porque el propósito el valor está puesto en en ese lugar ahora y como que ojalá el universo me lo permita y sigan llegándome historias que sean así de impactantes y de impresionantes porque solo así tiene sentido para mí en este momento de mi vida claro sí, se vuelven retos que son interesantes ¿no? que para ti también te acaban construyendo porque también lo bonito de esta carrera es que a veces estas experiencias no nada más te nutren profesionalmente sino que personalmente y más que nada me imagino que para la preparación de un personaje pues al entender la historia que estás intentando tú transmitir o sea no puedes evitar reflejarte en ella o sea el arte es un espejo dice mucho más de mí que yo te diga que a mí me gusta una canción que del artista porque me estoy proyectando en eso y me estoy evidenciando y el arte es un espejo es un espejo es un espejo y creo que como intérprete y como vocera que yo siento que tengo como muchas causas ahí que voy cuidando y que voy protegiendo y tengo mis consentidos porque siempre digo que you gotta choose your battles no son todas mis batallas algunas son mis batallas y hay otras que no son para mí para pelear y uno tiene que creo que tiene que elegir las que más sentido le hacen a uno y y a veces o sea a mí me da un poco de culpa como que decir bueno pero hay un montón de otras historias que ya no quiero contar y sí o sea se vale también porque te da culpa porque estás acostumbrado a ver las oportunidades con tu mentalidad hace 10 años exacto tu mapa a representarte como lo eres hoy en día y esa persona que eras antes no le tienes ningún tipo de responsabilidad porque de entrada ya no existe y segundo tú eres esa versión una versión nueva de esa misma persona son como estas muñecas rusas que tienen como buenitos adentro ahí está dentro de ti ahí está por eso eso lo sientes llamarte pero ya no eres esa persona eres más que esa persona y mira y es bien importante como que me llevo esto porque creo que es un momento de mi carrera donde yo estoy haciendo muchos cambios estoy pasando por un por un cambio de equipo estoy pasando como por un cambio de dirección estoy buscando como nuevos horizontes y justo como que digo ay que culpa cambiar que culpa me da culpa pero porque también justo o sea porque porque me acuerdo un poco con mi mentalidad de hace años como tú dices y digo yo no puedo creer que esta oportunidad la voy a soltar y me voy a ir a apostar por una oportunidad que no existe que la voy a crear desde cero como cerámica ¿sabes? o sea está muy heavy porque ahora mismo es una idea claro y no sé qué requiera para hacerlo realidad pero voy a apostar por eso y hoy en día ¿cómo ves tu carrera? ¿hacia dónde te ves perfilado? ¿a dónde estás apuntando como esa estrella polar? es una gran pregunta creo que la estrella polar ahora sí está brillando más que nunca en el sentido que cada vez mi corazón y mis y mis entrañas me dejan menos hacer cosas con las que no me identifico y eso sé que va a ser más difícil porque porque lo fácil sería decir sí lo que sea ¿no? como sea lo hacemos y no sé tengo este lado de mí que que siempre he hecho los proyectos por algo más que por que por estabilidad y ojo estamos hablando de una persona que no viene de la estabilidad económica también la 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 carrera que tienes de modelaje que todavía sales en anuncios en comerciales que te he visto ahí de repente en la tele o en internet te sirve como una manera precisamente para ser más selectiva con tus proyectos ¿no? esa diversificación también te funciona y pero ve que también qué chistoso porque siento que obviamente eso complementa muy bien mi carrera pero hablando de ciclos ahí es donde yo empecé ese es como un área que a mí me gustó mucho el modelaje siempre me gustó porque evidentemente es lo que aprendí a hacer primero le tengo mucho cariño pero siempre hubo una cosa del modelaje que no me gustaba que es que yo sentía que era un gancho y yo decía es que yo no puedo ser un gancho o sea yo no quiero ser un gancho y ahora un gancho un gancho como un gancho de ropa que te cuelgan algo y lo tienes que lucir y yo decía yo no quiero ser un gancho o sea yo 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 voy a estar ahí cuando me lo merezca por lo que tengo acá y acá y este es ese momento de mi vida ahora estoy feliz de compartir lo que a mí me gusta estoy feliz además trabajo con puras marcas con las que estoy alineada o sea Toos es una empresa manejada por puras mujeres Puma es una empresa que tiene las mujeres más chingonas de representantes en el mundo o sea tienen a Dua Lipa hay un montón de amigas mías de Estadana o sea de verdad gente que no hemos hecho lo convencional Etam que es una marca de lencería europea particularmente de Francia que tiene a todas las mujeres que te puedas o sea todos los tipos de mujeres que te puedas imaginar que existen están siendo parte de su campaña es una comunidad integrada por o sea desde mujeres que están embarazadas hasta mujeres que son adultas hasta mujeres que son jóvenes y están como empezando su vida hasta todos los tipos de cuerpos y creencias y dices claro yo quiero ser parte de ese tipo de comunidades ¿sabes? yo no me alío con cualquier marca o sea me alío con las marcas que tienen mis valores por lo menos la mayor cantidad de valores que yo pueda encontrar evidentemente yo no controlo lo que hace la marca hay ciertas cosas que uno está limitado como un personaje hay un montón de cosas que no controlas no diriges no editas no escribes el guión pero de lo que puedo pues yo me aseguro que tenga la mayor cantidad de valores en común si las opciones que se te presenten obviamente vas por las que más se alinean por las que sean afín a mí pues bueno invitamos entonces a la gente a ver tu nueva serie la verdad muchas felicidades ya para terminar algo que quieras compartir algo que se nos haya olvidado una historia que quieras contar un lugar donde quieras mandar a la gente pues si quiero mandarlos a ver Mala Fortuna porque es un proyecto muy especial para mí es mi bebé siento un poco entonces se los comparto con mucho amor espero que lo vean son ocho episodios de mucha comedia mucha como muchas bromas oscuras que a mí me gusta mucho este tipo de comedia también hay como una parte espiritual bien importante y la verdad sí es el tipo de proyectos que quiero compartir que me dejen ahí comentarios en mis redes yo soy Macabeso me da mucha gracia porque mucha gente piensa que soy Macabeso real que te llamas Macabeso ajá que beso es mi apellido ¿por qué te pusiste beso? porque en MTV me decían Maca mando un beso y era mando un Macabeso y me mandaba un beso entonces era Macabeso Macabeso y pues cuando hice mi user la primera vez o sea creo que estaba agarrado mi nombre súper raro porque siento que no había nada es un nombre común Macarena en Argentina más común que acá sí y tu apellido Achaga es común Achaga creo que es vasco o español I don't know o sea como que en Argentina hubo mucha migración de Europa pero sí no sé la verdad pero creo que sí algo así medio extraño pero siento que Achaga Roberto Martínez hay un chingo en todos lados seguro Macarena Achaga también nada más que no es pues bueno mandamos esto a la gente está disponible en Prime Video tu serie de Mala Fortuna correcto Maca qué chingón que le caíste gracias por aceptar la invitación también por platicar habíamos platicado muy breve en esos dos encuentros y pues a toda la gente que escuchó este capítulo creativo les agradecemos y nos vemos en el próximo episodio sobre eso gracias 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 Gracias.